En 2010, el 80% de las empresas que empezaban no tenían productividad debido a que no optimizaron sus materiales. Imaginaros que las funciones gráficas de Fortnite no estuvieran optimizadas. ¿Qué ocurriría? Imaginaros lo que puede ocurrir si vosotros sabéis optimizar. Por eso aquí, en Atlas Spain, tu canal de matemáticas, te voy a explicar paso a paso, en seis pasos, únicamente en seis pasos, lo que ocurre. ¡Hola! ¿Qué tal? Estudioso de Estudios de Atlas Mates, soy José Peláez Torres y te voy a explicar la optimización en sólo seis pasos. No te debes de perder absolutamente ningún paso porque todos tienen relación. Sobre todo cuarto, quinto y sexto paso son de los más importantes debido a que, digamos, que es donde se hacen las mayores operaciones matemáticas. Primer paso. En el primer paso lo que tienes que hacer es ver qué tipo de función tienes. Es decir, si estás tratando funciones geométricas, que estés tratando funciones donde haya trigonometría, funciones donde haya exponenciales, etc. Ese sería tu primer paso. Vamos a ver los problemas de optimización y en primer lugar vamos a ver este primer paso, como he dicho anteriormente, y ante todo vamos a leer el problema. Dice que se desea construir un recipiente cilíndrico de metal con tapa que tenga una superficie total de 80 centímetros cuadrados. Determinar las dimensiones de modo que tenga el mayor volumen posible. Bueno, el primer paso es plantear la función en sí. Es decir, plantear la función quiere decir que yo tengo que ver qué tipo de enunciado tengo y qué tipo de funciones voy a trabajar. En este caso tengo funciones de tipo geométrico, que provienen de la geometría. En este caso la geometría de un cilindro. Por lo tanto, si me están hablando de un volumen y me están hablando de una superficie, tengo que acceder a ese tipo de funciones. En este caso el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por la altura y la superficie es 2 pi r h más 2 pi r cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de fórmulas de funciones se determinan en geometría. Ese tipo de vídeos los haré en su momento. Entonces ya tenemos hecho este primer paso. Estamos ante un problema de optimización. En este caso un problema de optimización de un cilindro. Segundo paso. En los problemas de optimización debes de plantearte cuáles son las ecuaciones que tienes que trabajar y cuáles son las variables que estás trabajando. El segundo paso, os tengo que decir que en principio no os perdáis sobre todo el cuarto, quinto y sexto paso porque son muy importantes. Sobre todo el último. No os debéis de perder nada, 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 nada de este vídeo, ni un segundo. En el segundo paso lo que hacemos es qué ecuaciones relacionan y qué relaciones entre distintas variables. Es decir, yo lo que tengo que hacer es sustituir todos los datos que tengo del problema en las ecuaciones que estoy, o en las funciones que estoy tratando. En este caso tenemos que la superficie total debe de ser 80 centímetros cuadrados, por lo tanto es 2 pi RH más 2 pi R cuadrado y el volumen es igual a pi R cuadrado por H. Como podéis observar, el volumen está dependiendo tanto del radio como de la altura y nosotros debemos de relacionar el volumen solo dependiendo de una sola variable, o del radio o de la altura. Por lo tanto me tengo que buscar de alguna manera cómo relaciono el radio igual a la altura o la altura con el radio. En este caso vamos a utilizar la altura y nos va a dar lugar al tercer paso. Tercer paso. Os recuerdo, en el tercer paso vais a ver cómo podéis relacionar una variable con la otra variable. ¿Para qué? ¿Qué objetivo buscamos? Pues dejar la función o la ecuación solo en función de una sola variable, porque es muchísimo más fácil. Aparte que estamos haciendo optimización de funciones en una variable nada más. En varias variables se puede hacer, pero sería el caso de otros vídeos. ¿Dónde debemos despejar una variable de la ecuación con respecto a la otra? Y yo he decidido despejar la altura de la superficie para que me quede en relación al radio. ¿Por qué no he despejado el radio? Porque si os podéis observar, tengo 80 igual a 2 pi R por H más 2 pi R cuadrado. Si yo despejo el radio, tengo que hacer una ecuación segundo grado. O la tengo que despejar de una manera un poquito más rara. Sin embargo, H está elevado a 1, por lo tanto es mucho más fácil. Entonces, despejo H, recordad, H es como si fuera la X de la ecuación, llevo todo lo que no tenga H al primer miembro, o al segundo, me da exactamente igual. Entonces me quedaría 80 menos 2 pi R cuadrado, y luego H la dejo solo, como 2 pi por R está multiplicando H, pues pasaría dividiendo. Como podéis observar, me quedaría H igual a 80 menos 2 pi R cuadrado partido de 2 pi R. Dividimos todo entre 2 y me quedaría 40 menos pi R cuadrado partido de pi por R. Ya tengo la relación entre H y el radio. ¿Esa relación dónde la llevo? Me la llevo al volumen. ¿Por qué al volumen? Porque me dicen, el problema está diciendo el mayor volumen posible. Estoy optimizando para obtener el mayor volumen posible, por lo tanto es el volumen lo que yo voy a trabajar. Lo que voy a trabajar desde el punto de vista de derivadas. Entonces sustituyo la H por 40 menos pi R cuadrado partido de pi por R, y el resultado final me queda, como podéis observar, 40R menos pi por R cubo. Haced bien las cuentas, si os fijáis, el denominador pi por R se puede ir con el numerador que hay un pi R cuadrado, se puede ir pi R y pi R, y me quedaría de esta forma. Un volumen igual a 40R menos pi R cubo. Ya tengo la función en una única variable, que era el objetivo del tercer paso. Ahora viene el cuarto, quinto y sexto paso, que son los más importantes. Todos son importantes, pero no os perdáis cuarto, quinto y sexto paso, sobre todo el sexto paso, que es la clave de este ejercicio. Cuarto paso. Entramos verdaderamente en lo difícil desde el punto de vista matemático. Hay que derivar, hay que saber derivar. En la descripción, y lo vais a ver, en la descripción, tenéis que ver siempre mi descripción, y os voy a dejar una tabla de derivadas para que podáis saber derivar. También os dejo aquí un enlace donde vais a poder ver cómo se deriva, funciones, en este caso polinómicas, porque son las que verdaderamente vamos a utilizar en este caso. En el cuarto paso hay que derivar. Os recuerdo que para derivar hay que saber derivar. En principio, debéis de tener la tabla de derivadas, que la vais a poder ver en mi descripción. Siempre mirad mis descripciones, siempre. Y por otro lado, os dejo aquí un enlace de un vídeo de derivadas que os puede enlazar con otros vídeos de derivadas que son muy importantes. Derivadas, en este caso, de tipo polinómico. Entonces derivamos el volumen con respecto al radio, como si fuera la X, que diría 40 menos 3pi por R cuadrado. Ese 40 menos 3pi por R cuadrado lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es encontrar ahora el máximo o el mínimo de esta función. Os dejo aquí otro enlace para que podáis observar cómo se calculan los máximos y los mínimos de la función. Entonces igualamos a 0. Lo que hacemos es despejar el radio y el radio nos queda que es la raíz cuadrada de 40 partido de 3 por pi. Entonces este cuarto paso lo que hacemos es despejar la incógnita para luego pasar al quinto y sexto paso. Primera derivada igualada a 0. Lo despejamos y ya me queda que el radio es la raíz cuadrada de 40 partido entre 3pi. Quinto paso. El quinto paso sería la derivada, la segunda derivada, para ver si es un máximo o un mínimo. Os dejo aquí un enlace para que veáis cómo se calculan máximos y mínimos y cuánto es un máximo y cuánto es un mínimo. Es un vídeo bastante interesante que os va a venir muy bien para la optimización. Está dentro del curso de derivadas que os voy a dejar al final de este vídeo. Voy a dejar al final el enlace a ese curso completo de cómo derivar, derivadas, optimización, etc. En este quinto paso vamos a ver cómo gracias a la segunda derivada sabemos si es un máximo o un mínimo. Pero acordaros que el objetivo nuestro es maximizar, optimizar, optimizar la función, en este caso el volumen del cilindro. El quinto paso, como podéis observar, tengo que hacer la segunda derivada. Segunda derivada que me queda menos 6pi por r y sustituir el radio. Bien, me quedaría menos 6pi cuadrienta partido de 3pi. Perdonad que aquí no he puesto la raíz cuadrada, aunque verdaderamente no nos va a variar el resultado final, pero no la he puesto. Entonces la segunda derivada me va a determinar si es un máximo o un mínimo o cómo. Como esta segunda derivada siempre va a ser negativa, siempre va a ser negativa hacer las operaciones, una calculadora tranquilamente. Siempre va a quedar negativo si es indicativo que ese radio es un máximo. ¿Qué era el objetivo que te quería buscar? Si ese valor que me está dando es un máximo, ¿no? Porque quiero conseguir el volumen mayor posible. Entonces esto nos da pie al sexto paso. ¡Sesto paso! Y el sexto paso es donde mucha gente se equivoca. No sé por qué. O, mejor dicho, no llega. Es decir, hace muy bien los cinco pasos primeros, pero luego el sexto paso no lo hace. ¿Por qué? Pues no lo sé, se lo olvidará, no lo sé. Pero si estás haciendo un problema, lo que tienes que hacer es hacer el problema. Determinar cuál es la solución al problema. Porque si no, ¿para qué me sirven todos los datos anteriores? Por lo tanto, el sexto paso es muy importante. El sexto paso es responder a la pregunta del problema, algo que no soléis hacer. Cuando digo que son cosas importantes, os lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado mucha gente que ha llegado al quinto paso y el sexto no. Y el sexto es la clave. Me tienes que decir, oye, sí, esto es, pero ¿qué valores tiene? Entonces, el radio, en este caso, nos da, sustituyendo en la calculadora, raíz cuadrada de 40 partido 3 pi, nos da 2,06 más o menos, cogido 2, redondeado a 2 decimales, y la altura sustituyendo ese radio nos quedaría 4,12 centímetros. Redondeando también. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un volumen de máximo con una superficie total de 80 centímetros cuadrados, con un radio de 2,06 centímetros y una altura de 4,12 centímetros. Si te ha ayudado y te ha gustado, dale like, compártelo en tus redes sociales. Y si no estás inscrito y te quieres inscribir, aquí puedes hacerlo dándole en esta foto a este tío de aquí. Y por otro lado, en las derivadas siempre necesitamos mucho los límites en muchas ocasiones, por lo tanto, te dejo un curso completo aquí de límites y otro también, el curso completo de derivadas si lo quieres ver desde un principio.